En esta semana que arrancamos con un poco de alegría, que nos hace falta. Semana que se viene con algunos cambios, así que vamos a tener que estar atentos todo el tiempo, día a día. Particularmente en el día de hoy tenemos para arrancar la mañana 9 grados 2. Está linda, agradable, pero claro, los fríos lentos con una campera, porque estamos en pleno julio. Ya atrás quedó el veranito que tuvimos anteriormente, ahora ya se empieza a acomodar un poquito todo con viento sur. Porque desde esta mañana que ya está entrando y durante todo el día se va a sentir como ese aire más fresquito en la ciudad de Córdoba, pero de todas formas agradable. Este va a ser uno de los días más lindos de la semana con una máxima de 23 grados, realmente una pinturita, incluso un leve aumento de la temperatura en comparación al día de ayer. Así que aprovecharlo, disfrutarlo con esa felicidad que todavía nos dura del fin de semana, con la humedad que también está presente. Pero a partir de mañana ya vamos a tener más nubosidad en el cielo, que desde la misma tarde de hoy se va a empezar a notar. Pero las protagonistas van a ser las nubes, sobre todo para el martes, en el que el cielo va a estar completamente cubierto. Y además el viento sur que va a seguir soplando, y eso lo vemos en el pronóstico extendido, en el que vamos a notar nubosidad. Y esta semana además vuelve la lluvia, que es un dato importante a tener en cuenta. Martes con el cielo mayormente cubierto, poquito cambio de las temperaturas. Y es el miércoles el día en el que vamos a tener inestabilidad. Vuelve el aire frío, fíjense cómo bajan las temperaturas, tanto a la mañana como a la tarde. Y el miércoles es el día en el que vamos a tener nubosidad en aumento, lluvias y chaparrones de forma variable en la provincia de Córdoba, que hace mucho que no tenemos lluvias y viene bastante bien así un respiro, como para que este riesgo de incendios tan extremo que tenemos en Córdoba sea un poquito más ligero. Bueno, a ver a la información de servicio. Jubilaciones y pensiones, los haberes que no superan los 25.923 pesos, cobran hoy los DNI terminados en uno. Muy bien, algo más. Continuamos con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, también cobran hoy los DNI terminados en uno. Perfecto, seguimos. Con Asignación por Embarazo, cobran hoy los DNI terminados en uno. Perfecto también. Nada más, esto, hasta ahí llegamos. Listo el poste. Esto es toda la información. Poneme los diarios, si los tienen a mano. No.